Se vive con mucha tensión, indudablemente, y más en el cargo mío, que tengo la responsabilidad de decidir muchas cosas. Entonces, bueno, pero al fin y al cabo sabíamos que iban, no esperábamos porque llegamos a un porcentaje de punto de 29, digamos, no sé si muy pronto, pero bien. Bien, y bueno, después nos quedamos. Comentar el por qué, hay varios motivos. Yo creo que no viene el caso, ahora tenemos que mirar lo que viene, dependemos de nosotros. Así que yo tengo mucha confianza, lo veo bien a los muchachos. Después del partido de San Lorenzo, al otro día estuvimos acá a la mañana, les he dicho mi parecer, lo que veíamos. Dependemos de nosotros en nuestro campo. El tema de mejora viene de nuestro lado, nosotros somos los que tenemos que saber lo que vamos a hacer, saber que vamos a salir a ganar desde el comienzo del partido, que es importantísimo. Y que, bueno, y que si lo hacemos, si lo hacemos bien, yo lo veo con buen ánimo a los jugadores, indudablemente al final tendremos la respuesta y el resultado. A mí es la primera vez que me pasa, yo nunca me había tenido una racha de partido así, seguido, perdido. Pero bueno, siempre alguna vez lo, alguna vez pase y alguna vez lo tenés, y más siendo, si no es el equipo más modesto, uno de los dos o tres más modestos de la primera división, que, no digo que es lógico, pero se puede dar esto de que tener que pelear hasta la última fecha el tema de descenso.